Este es un disco que se llama Shorts and Sandals porque lo hice en mi casa de verdad en los momentos más relajados en chores y cholas. Para la gente que no entiende lo que es shorts con chores y sandals son sandalias o cholas, pero lo hice en mi tiempo libre para estar muy relajado y sin darle mucha vuelta. Me siento muy cómodo jugar el disco después de haber salido, o sea, de haber estado listo un año. De por sí fue consejo de la disquera no sacarlo antes porque venía disco nuevo de Los Amigos, pero me siento muy cómodo jugar el disco. Lo que sí fue que pasé un año sin escucharlo. Pues yo dije, ya va a empezar la promoción, ya voy a tener que escucharlo más, ¿no? Pero pasé un año y todavía hoy en día lo escucho y me gusta. Creo que como padre de ese disco me siento orgulloso, ¿no? Y padre de Matías más todavía, pero como padre del disco siento que sigue siendo actual y que puede llegar a gustarle a mucha gente. Yo creo que lo primero que me llama a mí la atención de llamar a cada uno de estos artistas invitados es que yo escucho su música. Me gusta la música que ellos hacen. Podría ser una música que pongo en mi casa, que pongo en el carro y que lo puedo ir a ver en vivo. Y creo que es algo que fue lo primero que hice. Al contactar a Bélica, me encantan los discos de Bélica, me encanta su voz, al igual que Lasting Bond. De Nuro soy ultra fan, además que el Tuobo es mucha confianza sobre todo en darme canciones que de repente no estaban listas para que yo las escuchara. Pero ahí sobre todo el gusto musical a lo que ellos hacen musicalmente, primordial. Creo que no lo hubiese hecho así de no ser así, ¿no? De por sí esta anécdota a lo mejor no viene al caso, pero hace un par de años un cantante venezolano que es bien reconocido actor, me invitó a cantar en su disco y yo le dije, chavo, te respeto mucho tu trabajo, admiro tu trabajo, pero no, tu música no me gusta, no me veo cantando ahí, ¿no? Lo cual la respuesta de él fue también muy de caballero, ¿no? Aprecio, juro que me hayas dicho eso. Porque no es que porque tú seas famoso y yo soy famoso y juntamos la fama y vamos los dos. Para mí sobre todo la conexión musical tiene que haber para yo irme y meterme en un proyecto. Yo creo que el que esté buscando algo que se parece a los amigos invisibles del disco de Chulio puede conseguir lo que los amigos hacemos de manera más electrónica o más moderna, no tanto la onda caribeña bailable de vacilón. Está esa onda electrónica, vamos a llamarlo seria, pero no sé si seria la palabra, pero sí electrónica 80, 90, que tiene los amigos invisibles. El disco de Chulio de Filarmónico lo pueden conseguir en físico en amigosinvisibles.com, en la página de los amigos, en un combo que viene con un bolso playero, viene el primer disco de Chulio, el segundo disco de Chulio, y viene un boarding pass firmado por mí en alguno de esos viajes que habré hecho con los amigos invisibles. Estuve a punto de ponerle un bronceador, pero como el disco salió en diciembre no pegaba.